México se perfila para primer lugar en Latinoamérica Ciudad de México, el Universal. En los próximos cinco años, México se convertirá en el mercado de comercio electrónico más grande en Latinoamérica, superando a Brasil y abriendo grandes oportunidades, tanto para los consumidores, como para las empresas. Un informe de la empresa Black Zip, que implementa y brinda servicios de comercio a compañías como Bodegas Alianza o La Costeña en México, dio a conocer que el país cuenta con un mercado estable y creciente. Con 78 millones de internautas y un aumento anual de 13%, el comercio digital se consolida. El director de Black Zip en México, Juan Fernando Vélez, dijo que esta tendencia favorable debe ser aprovechada tanto por usuarios, como por las empresas. México pasa por un proceso de transformación digital. La generación millenial es el segmento de la población más dado a la tecnología, demandan más oferta de servicios y productos en plataformas digitales. Esto, a su vez, está llevando a los comercios a descubrir nuevas oportunidades. No obstante, el estudio de Black Zip indica también que en el país aún hay retos importantes por afrontar. Por ejemplo, la bancarización, pues, aunque existen más opciones de pago, la tarjeta bancaria sigue siendo el medio principal para realizar transacciones online. La desconfianza es otro desafío a superar. El análisis afirma que el principal inhibidor de las compras electrónicas es el miedo al fraude, temor que está justificado, pues México presenta uno de los índices de estafa más altos. La tasa de fraudes ha aumentado considerablemente con respecto al año pasado, pero si mejoramos la seguridad, veremos un crecimiento en las compras online, dijo Vélez. Agregó que contar con procesos de devolución simples, además de fotografías, videos y descripciones completas que ayuden al comprador a tomar una buena decisión, también contribuirán a mejorar este segmento. Y es que los internautas mexicanos sí están interesados en el comercio electrónico, principalmente por los precios que pueden encontrar, y porque tienen idea de que comprar en línea resulta más barato que ir a una tienda. Sin embargo, el ejecutivo advierte que debemos tener cuidado con esta percepción, pues si bien hay muchos comercios que ofrecen descuentos online, no todos pueden vivir de promociones y dar precios más baratos, es mejor que aprovechen ocasiones. Como el Hot Sale que se ha convertido en el evento más importante de ventas en línea, registrando transacciones por 8 mil millones de pesos, y que ayuda a los pequeños comercios a crecer o a consolidarse. Precisamente, considerando que Latinoamérica supera el número de usuarios de Canadá y Estados Unidos juntos, la zona está llamando la atención de grandes mercados internacionales. El crecimiento será una ventaja, no solo para que los internautas accedan a más opciones, sino para que México se abra al resto del mundo. Un ejemplo de ello es la alianza que se está trabajando con Alibaba para que tenga una página exclusiva de productos mexicanos, afirmó Vélez. Agregó que Estados Unidos, como un vecino muy competitivo, va a exigir ampliar la oferta de valor en el país, en especial tras el cierre del nuevo Acuerdo de Comercio Internacional que, entre otros elementos, plantea que solo las compras mayores a 100 dólares paguen impuestos de importación, y ya no a partir de 50 dólares como sucede actualmente. A los mexicanos les gustan las compras internacionales, principalmente desde Estados Unidos, por un tema de precio, porque encuentran productos exclusivos, o porque reciben sus productos con rapidez. Es por ello que los comercios nacionales tendrán que mantenerse competitivos, finalizó el director. 16.42, Carmen.López, Desconectado, Ciudad de México, Noviembre 2, El Universal. Guión por segunda semana consecutiva, el gobierno federal retirará el estímulo o subsidio que otorga a los automovilistas, por medio del impuesto especial, que usan gasolina premium, la más cara y menos contaminante. El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Alberto Torres, dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, DOF, que nuevamente el estímulo para la gasolina mayor o igual a los 92 octanos de contenido bajo en azufre conocida comercialmente como premium, el porcentaje y monto del estímulo será de cero. Lo mismo será para el caso de los combustibles no fósiles o alternativos como el etanol que es derivado del maíz y produce menos emisiones de gases, y para el biodiesel sacado de aceites vegetales y grasas animales y que contamina menos. De la semana comprendida entre mañana sábado 3 de noviembre al próximo viernes 9 de noviembre de este año, los automovilistas pagarán la cuota completa de 3.880 pesos por litro del impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS, que se aplica a la gasolina premium, y los combustibles no fósiles en la venta al público en general en las estaciones de servicio. Para el caso de la gasolina magna que tiene un porcentaje menor a 92 octanos, y que es la de mayor consumo en nuestro país y más barata que la premium, seguirá vigente el estímulo a través del IEPS. Sin embargo, dicho estímulo que aporte el gobierno se reducirá de 23.29% de la semana que está terminando hoy viernes a 22.31% para el periodo del 3 al 9 de noviembre de 2018. Si bien la cuota del impuesto a pagar por el gravamen especial que pagan los automovilistas por la compra de la magna es de 4.59 pesos por litro, el gobierno federal subsidiara 1.024 pesos cuando la semana pasada fue de 1.069 pesos. Con ello, el consumidor cubrirá una cuota del IEPS disminuida para la magna de 3.566 pesos por litro, que es mayor si se compra con los 3.521 pesos que la SHCP estableció del 27 de octubre al 2 de noviembre pasados. De enero a septiembre de 2018, el gobierno federal obtuvo ingresos por el IEPS a gasolinas y diésel por 128.582 millones de pesos, un monto menor en 53.478 millones de pesos a lo programado ya que esperaba 182.060 millones de pesos para ese periodo. Por el cobro del gravamen especial a los combustibles fósiles o impuesto verde, petróleo, carbón, gas natural y gas licuado del petróleo, se recaudaron 4.621 millones de pesos en los primeros nueve meses del presente año, es decir que no llegó a la meta planeada de 6.507 millones de pesos. ¡Gracias!